Música ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a mi canal Frankie Soto Music En este video les traigo el tutorial del requinto con tablatura de la canción Un Día a la Vez Vamos a comenzar con posición abierta en el traste 10 y 12 Vamos a dar dos golpes aquí, rápidos Después de esto nos damos con posición cerrada al 12 y 13 Damos un golpe aquí, regresamos al 10 y 12 Nos damos al 14 y 15 y vamos a dar cinco golpes aquí Uno hacia abajo, uno hacia arriba y tres hacia abajo Entonces desde el principio en tiempo de espacio se escucha así Tiempo normal, traten de seguirme, ahí va Después de esto nos vamos a ir al 12 y 13 Damos un golpe aquí 8 y 10, un golpe aquí 10 y 12 12 y 13, una cuerda a la vez 10 y 12, una cuerda a la vez 8 y 10 igual Y 7 y 8, una cuerda a la vez Y aquí termina Entonces vamos a darle a todo el requinto mi gente en tiempo de espacio Traten de seguirme Ahí va Ok mi gente, ya para terminar el video Vamos a hacer el requinto en tiempo normal Traten de seguirme Ahí va Una vez más mi gente, muchas gracias por mirar mi video Si les gustó, denle un like No se les olvide suscribirse Hasta la próxima Saludos ¡Gracias! ¡Gracias!